Leo unos poemas del libro Organigrama del Deseo. Hay palabras. Texto dedicado al poeta español Juan Carlos Mestre. Hay palabras que no entran a las palabras como el grillo al canto de los pájaros. Es que volvemos a la misma sangre y no podemos con ella lavar la angustia de hueso y sentido. Quizás olvidamos la perspectiva eclesial, la devota conclusión de las campanas en el extenso oído de la oruga. Aquel valle enamorado de codornices apacentando árboles y corderos a la sombra del Altísimo. Conversamos. Texto dedicado al poeta chileno Gonzalo Rojas. Conversamos despacio aquella tarde en Chillán. Todo lo hablado lo pusimos en el aire. Había que descuerar todo el relámpago al intemperie. Y ambos sabíamos que éramos dos hombres esperando en distintos andenes el último tren en la inmensidad de la noche. Para finalizar, el poema ¿Quién? ¿Quién cerrará la caja de Pandora? Muchos han venido en busca de un refugio y se doblegan en el regazo de misteriosos marsupiales el hueco de impecable manufactura, la demanda de cariño que de súbito se agiganta. ¿Quién bruñe la caracola de tu oído? Ayer te he observado recorrer las aguas de tu territorio con la agilidad de los delfines que hunden la frente en nubes de peces y escuchan del otro lado voces humanas, aquellas que esparcen la ceniza que extingue el único fuego de amapolas que va quedando en el jardín.